En Payback 2 podemos encontrarnos con más de 10 mapas en todo el juego, de los cuales los más populares son Freedom City y los Franco City. ¿Pero alguna vez se han preguntado cuál es la ciudad más olvidada de todo Payback 2? Bueno, pues en este video hablaremos de la que yo considero que es la ciudad más olvidada de todo este juego, así que bueno, empecemos con el video. Muy probablemente se pregunten cuál es la ciudad más olvidada de este juego, y bueno, cada quien tiene sus propias opiniones, pero en mi opinión personal considero que la ciudad más abandonada de todo Payback 2 es la ciudad de Urban Shore. Espero considerar esta opinión con la mayoría de todos ustedes, pero para los que piensan que la ciudad más olvidada es otra, déjenme decirles que ni siquiera yo que llevo bastantes años jugando este juego, sé dónde está la ubicación de diversos lugares a diferencia de todas las demás ciudades, y es por eso que yo considero que es la menos conocida. Pero bueno, tal vez se preguntarán por qué Urban Shore es la ciudad más olvidada de Payback 2, así que bueno, para poder responder esta pregunta, revisaremos diversos puntos para poder descubrir el porqué. Así que bueno, empecemos con el primer punto, el cual es lo atractivo visual. Tal vez muchos de ustedes no coincidan con lo que voy a decir, pero Urban Shore la considero como una ciudad muy bonita, y esto es porque esta ciudad tiene lugares muy escondidos, al igual que el ambiente que tiene esta misma le da un toque muy bueno, ya que literalmente con solo decir que esta ciudad es nocturna, y es literalmente la única en la cual no llueve cuando es de noche, la hace ser muy única. De igual forma, no sé si lo había notado, pero esta es la ciudad en la cual hay más parques, lo cual de igual forma la hace ser una ciudad muy relajante y muy especial. Pero bueno, si es muy bonita la ciudad, ¿por qué no es tan jugada? Y bueno, obviamente una ciudad linda no significa que sea una buena ciudad, y el porqué de esto lo veremos en el siguiente punto, el cual es la jugabilidad. Y es que sí, la ciudad puede ser muy bonita, pero si no tiene una buena jugabilidad, no hay motivos por los cuales se puede jugar esta ciudad, y la verdad es que si han jugado en esta ciudad, se van a dar cuenta que no hay una muy buena jugabilidad, y esto es por un pequeño detalle. Los lagos. Sí, estos pequeños lagos hacen que la jugabilidad de esta ciudad sea una tremenda porquería, llega aquí en hora pasado que está en una partida en A por el botín en este mapa, y como no conoce bien la ciudad, no se da cuenta que tiene enfrente un río el cual no va a poder atravesar y se termina ahogando. O peor aún, cuando es la segunda vez que robas el mismo botín, y ahora en vez de caer por no darte cuenta que hay un río, esta vez te caes por lo tan estrechos que están los puentes para poder pasar de una calle a otra. O mucho más aún peor, cuando por tercera vez robas el mismo botín, pero en esta ocasión estás preparado con torretas automáticas para poder usar el truco de nadar y poder entregar el botín. Pero cuando te caes te das cuenta que no hay ninguna manera de poder salir de estos canales una vez que te caes, lo cual hace que vayas la partida y no quieras volver a jugar en este mapa. Y bueno, si estos canales no existieran, o si tan solo hubieran más puentes para poder cruzar, que no estén del otro lado de la calle, esta ciudad sería más jugada. Aunque bueno, este no es el principal motivo por el cual la ciudad está abandonada, ya que el segundo es por los modos de juego. Ya que obviamente cuando vas a jugar una partida en una ciudad, la vas a jugar por un modo de juego en especial. Y no sé si se habían dado cuenta, pero hay ciertas ciudades las cuales son utilizadas para diferentes modos de juego. Como por ejemplo los Franco City, el cual es utilizado en Apple el Botín, Freedom City, el cual es utilizado en peleas, o House Park, el cual es utilizado en carreras. Y en el caso de Urban Shore, pues no tiene ningún modo de juego en especial. Ya que por ejemplo, las bases en Apple el Botín están muy cerca todas entre sí, al igual que también están muy pegadas a las esquinas del mapa, lo cual hace que para querer robar un botín, tan solo tienes que recorrer la carretera que roda el mapa, y no meterte al centro de esta misma donde puedes encontrar mejores lugares buenos. Así que si tan solo algunas de estas bases estuvieran en lugares más en el centro, y no en lugares donde ni siquiera caben los autos, siento que podría llegar a tener una mejor jugabilidad. Pero bueno, sigamos con otro modo de juego, el cual son las carreras. Pues básicamente lo mismo que en las bases en Apple el Botín. Sus circuitos son demasiado cortos, y están literalmente en las esquinas de los mapas, lo cual no hace resaltar lo que hay en el centro. Y en el caso de los sprints, solo hay un circuito el cual considero que es bueno, el cual es Full Trotley o algo así, ya que en este pasa por una parte del centro de la ciudad, y la verdad es que es bastante disfrutable. Pero la verdad es que casi nadie juega este modo de juego, al igual que los demás que no mencionaré por estos mismos motivos. Y bueno, por último y más importante, si bien les mencioné que esta ciudad es muy linda, porque tiene muchos parques y lagos, la verdad es que en el momento de jugar en este mapa, casi nunca los podemos observar debido a un problema. Y es que no sé a quién se le ocurrió que para ambientar estos lugares, tenían que colocar árboles los cuales desde dentro se ven muy bien, pero desde afuera hace que literalmente no se vea nada más que simples árboles, y también llega a ser muy difícil el poder entrar en estos mismos mediante vehículos. Por lo que si tan solo no hubiera tantos árboles, y tuviera un poco más de vida como gárgolas, luces y peatones, estos parques serían muy buenos lugares para poder pasar el rato y jugar partidas solo o con varios jugadores. Así que bueno, la verdad es que el mapa de Irván Shore es un mapa que tiene muy buenos lugares, y es una muy buena ciudad, pero la combinación de estas malas posiciones en las bases de Napoli el botín, y los malos circuitos que hay en las carreras, hace que este mapa no resalte como un buen mapa, y termine olvidado como un mapa el cual solo lo vas a jugar cuando tocas una carrera en aleatorio, o cuando estás muy aburrido y quieres jugar una partida aleatoria. Y la verdad es que sería interesante que se pudiera popularizar un poco más este mapa, ya que por ejemplo, las bases 1 y 6 están muy lejos, y tal vez pueda ser que sea divertido jugar una polibotina en estas bases sin considerar los canales de agua que hacen muy difícil el poder manejar en esta misma ciudad. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan con respecto a esta ciudad. ¿Creen que esta ciudad es la más olvidada? ¿O creen que hay peores ciudades? También me gustaría que dejaran en los comentarios de qué otra ciudad les gustaría que hablara, ya que hay ciudades en las cuales me gustaría hacerles videos. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!